Suscribitas, suscribiros a todo el mundo, darle like, suscribiros, suscribitas a todo el mundo que está viendo el vídeo, que se suscriban a ese canal, al diario Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal, un nuevo vídeo, hoy como veis estamos con Alcita Barra Baja 03 Y chavales en el vídeo de hoy no os voy a traer un vídeo con Aranchita, sino a chavales que voy a traeros un vídeo que hace mucho tiempo no hago en el canal, vale, después de hace prácticamente hace un año, más que nada A mi no pesar que yo no quiero con lo traigo Vale, así que bueno, el vídeo de hoy chavales se trata, como ya sabéis me habéis pedido muchos 24 horas que haga, vale, y en este vídeo os voy a traer, ya he hecho el de 24 y de 48 horas En esta ocasión os voy a traer uno de 72 horas sin comer, vale, me he vuelto super loco, vale, estamos a día 13 de diciembre y son las 6 y 50 A todo esto, el lunes se entrena y el martes también Vale, ahí está, 6 y 50 Y estaría sin comer prácticamente hasta el miércoles día 16 de diciembre, vale Hasta la misma hora, 6 y 50, vale Hasta el miércoles 16 de diciembre hasta las 7 menos 10, vale Tengo que estar sin comer Vamos a ver si consigo aguantar ¿Qué hago? ¿Soy mala o soy buena? Vale Ya que me habéis pedido también que haga 24 horas sin fumar, también me lo habéis pedido Que haga 24 horas comiendo comida japonesa Eh, os voy a traer este primero, vale, ya que tengo mucha ilusión de hacerlo, a ver como quedo y... Pues yo no A ver si aguanto Yo no quiero No 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 Así que espero que os guste, suscribiros, darle like, comentar, compartir ¿Y por qué no haces un día sin fumar? Dejádselo mucho, por favor, mucho en los comentarios, pero a full de Estambul. Tenéis que escribir 24 horas sin fumar. Si tienes más de 20 comentarios diciendo eso, lo haces. Te reto. 24 horas sin fumar. 20 comentarios. Así que, chavales, dicho esto... Lo voy a compartir, que filipas, para que la gente le comente eso. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¡Vale, chavales! Estamos después de la intro, ¿vale? Bueno, el reto ya, como sabéis, empieza a las 6 y 50. Bueno, básicamente empieza ahora a las 6 y 53. Pero lleva sin comer desde la tarde. Bueno, empiezo a las 6 y 50, ¿vale? Han pasado ya 3 minutos desde que he empezado a grabar el reto, ¿vale? Han pasado ya 3 minutos. Así que me tengo que quedar sin comer, sin cenar y sin nada hasta el día miércoles 16 de diciembre, ¿vale? Así que voy a sufrir bastante porque... Encima mira lo que le he traído. Buah, bombones. Voy a sufrir bastante, chavales. Mi madre me va a estar preguntando que por qué no ceno, por qué no como ni nada. Yo le voy a decir que es para un reto, ¿vale? Y pues nada, chavales. ¡Ah, otra cosa! Muchos también me habéis preguntado, chavales, que queréis que haga un vídeo de... Una broma a mi madre de que mi novia está embarazada. ¿Qué? Me lo han pedido en un vídeo que lo tengo que hacer. Pero yo no estoy en el vídeo, ¿eh? Ese vídeo lo voy a hacer próximamente. No voy a decir cuándo. Voy a decir próximamente haré ese vídeo, ¿vale? Y unos cuantos más que me han ido poniendo la gente que lo tengo apuntado en el cuaderno en casa. Así que bueno, vamos a ir primero por partes. Vamos a ir primero con el 72 horas sin comer. Que son tres días, ¿vale? Hasta el miércoles. Así que bueno, ya he grabado un poquito. Así que esta señorita me va a estar vigilando si como o no, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahora después. Así que vamos. Vale, chavales. Estamos ya justo aquí. Ya son de noche. Ya son casi las nueve, ¿vale? He entrado al chino. Iba a comprar, como siempre, algo de comida. Pero mi novia me ha dicho que... Pero no estás haciendo el reto, no sé qué. Y yo, hostia, se me había olvidado. Vale, chavales. Al final he comprado pues una botella de Aquarius, ¿vale? Así que nada, chavales. Voy de camino ya para la casa. Así que ahora ya cuando llegue a casa grabo. Y pues nada más, chavales. Así que... Voy a esperar ahora el bus. Y nada. Vamos allá, chavales. Vale, chavales. Como veis, ya estoy aquí en Madrid, ¿vale? Ya he llegado. Así que, bueno. Ahora voy a ir de camino donde mi tío, por una cosa. Y después de ahí me voy a casa, ¿vale? Así que, bueno, chavales. Así que nada, chavales. Suscribiros. Dadle like. Comentar. Todo eso. Y, bueno, nada. Nos vemos ahora. Vale, chavales. Bueno, como veis, acabo de llegar a casa ya, ¿vale? Son las 11 y 43 de la... Bueno, y 44 de la noche, ¿vale? Así que, bueno. Ya las horas que son. Debería yo de estar cenando ya, ¿vale? Pero al final no voy a hacerlo porque... Tengo que aguantar. Tres días sin comer y sin cenar y sin nada, ¿vale? Lo único que puedo hacer es beber líquido y ya está. Así que, pues nada, chavales. En un rato más tarde sigo grabando. Cuando me vaya a dormir. Así que... Nada, chavales. Vale, chavales. Seguimos aquí todavía, ¿vale? Me voy a ir a dormir ya casi nada. O sea, en nada. Son... La... 1 y 51. ¿Vale? Ya casi me voy a dormir porque mañana por la mañana madrugo. He quedado mañana con... Rubio 2001 y con Moravece. ¿Vale? Para grabar videos. Así que nada, chavales. Estoy aquí con el cigarrito. Y en nada me voy a dormir. Así que ya mañana por la mañana... Cuando me levante sigo grabando. Este video de 72 horas sin comer. Me va a costar un poco, pero... Lo voy a hacer por vosotros, ¿vale? Así que, chavales. Ya podéis reventar este video a likes. Y todo el mundo que está viendo este video... Se tiene que estar suscribiendo. Así que... Ya sabéis, chavales. Buenas noches y... Nos vemos mañana. Vale, chavales. Bueno, como veis... Ya estamos por la mañana, ¿vale? Son las 10 y 7 de la mañana, ¿vale? Me acabo de levantar hace nada, ¿vale? Como veis aquí la hora. Son las 10 y 7, ¿vale? Estamos ya con el... Primer día de 72 horas sin comer, ¿vale? Bueno. Ya queda prácticamente dos días enteros, ¿vale? Que tengo que estar aguantando sin comer. Así que nada, chavales. Esta tarde y hoy lo que haré... Va a ser que hoy vendrá mi novia. Vale, y... Y... Pues poco más, chavales. Esta tarde me iré a entrenar. Y... Pues nada, poco más, chavales. Vale, chavales. Bueno, como sabéis... Estamos aquí en el día 1 del... El día de 72 horas sin comer. Son las 2 y 22 de la tarde, ¿vale? Como veis, estamos aquí en la calle. Que acabamos de hacer el videoclip y una canción, ¿vale? Estamos aquí con Sebas. Y estamos con Aranchita Barra Baja 03. ¡Ah! Me pillan los pelos de atrás. Vale, chavales. Así que bueno. Así que nada, chavales. Vale, chavales. Se me había olvidado grabar... Se me había olvidado grabar un poquito del vídeo de 72 horas sin comer, ¿vale? Son las 6 y 11 de la tarde. Ya. Vale. Nada, me tengo que ir a entrenar. O sea, tipo 7 y media, 8. Saldré a entrenar a Leganés. Hasta las 10 y media, ¿vale? Que salgo. Así que grabaré un poquito cuando me esté yendo para allá. Así que nada, chavales. Vale, chavales. Bueno, ya estamos aquí en casa. Son las 6 y... En la casa de la suegre. ...37 de la tarde. Estamos ya día lunes 14. Faltan dos días. Para acabar con el reto de 72 horas sin comer, ¿vale? No, faltan dos días. Falta menos. Faltan dos. Menos. Dos. Así que bueno, chavales. Eh... Así que nada. Vale, chavales. Bueno, como sabéis, estoy aquí en Leganés, ¿vale? Que voy a entrenar ahora a las 9 y media. Está cayendo una. Que madre mía, chavales. Está lloviendo y todo, ¿vale? Eh... A ver, pues no puedo enfocarlo porque no se ve. Vale, pero está lloviendo. Así que nada, chavales. Estoy aquí esperando el autobús. Vale, así que cuando salga de entrenar de vuelta. Grabaré un poquito más. Vale, chavales. Así que bueno. Bueno, de momento todavía no tengo hambre, ¿vale? Es raro en mí porque yo soy de comer poco, ¿vale? A ver, soy de comer poco pero también soy de comer mucho. En plan que si como, me como tres platos de comida, ¿vale? Pero bueno, de momento todavía no tengo hambre. Hostia, la poli. ¿Vale? Así que bueno, chavales. Nada más. Así que vamos allá. Vale, chavales. Bueno, como sabéis, no puedo comer nada. Ya sabéis. Pero beber si puedo. Así que si este vídeo tiene mucho éxito. ¿Vale? Haré otro vídeo de estar sin beber nada. Ni agua, ni nada de eso. ¿Vale? Y antes que nada, que se me había olvidado deciros. En el vídeo de ahora que estoy haciendo de estar 72 horas sin comer. ¿Vale? Lo que sí puedo beber es el batido del burger. ¿Vale? Eso sí puedo porque tiene, eso es líquido. ¿Vale? Así que eso sí puedo. Así que bueno. Si reventáis este vídeo a likes de 72 horas sin comer, traeré un 24 horas sin beber nada. Y si veo que en ese vídeo del 24 horas sin beber nada tiene mucho apoyo, intentaré traer un 24 horas sin fumar. ¿Vale? Porque me la están pidiendo mucha gente y lo intentaré traer. Así que primero reventar este vídeo, después reventar el otro y después traeré el otro. ¿Vale? Así que chavales, ya sabéis. Vale chavales, como veis acabo de salir de entrenar ya, ¿vale? Como veis mirad como tengo el pelo, que cuando se me moja se me pone bastante liso. ¿Vale? Así que acabo de salir de entrenar ya, voy para casa, se me han puesto las zapatillas de fútbol, he hecho una mierda. Voy del césped y todo. Así que nada chavales, ahora cuando esté llegando a la casa, grabo un poquito más y os aviso. Y eso. Vale chavales, bueno, como veis ya he llegado a casa hace nada, ¿vale? Son las 11 y 54 de la noche, ¿vale? Ya me acabo de duchar y todo, así que ahora me haré un vaso de leche, ya que es donde puedo beber líquido. Bueno, pues me haré un vasito de leche y bueno chavales, ya empieza a dolerme un poco la tripa en plan de que tengo hambre y tal. Pero voy a aguantar porque ya quedan dos días, ¿vale? Queda mañana martes y el miércoles hasta las 3 y media. Y ya a partir de ahí pues ya puedo empezar todo y pues nada chavales. Vale chavales, bueno, como veis estoy aquí viendo la que se avecina, ¿vale? Son las 1 y 34 de la madrugada, ¿vale? Como veis aquí son las 1 y 35 ya. Y estoy viendo la que se avecina, ¿vale? Para hacer tiempo y así irme a dormir. Vale, así que nada chavales, mañana iré por la mañana con Moravece y Rubio 2001 a grabar, ¿vale? Y después iré a Parla donde mi hermana. Después de ahí iré a entrenar otra vez. Y bueno, pues nada chavales. Así que nada chavales, vamos allá. Vale chavales, estamos aquí ya. Me acabo de levantar a cenar, ¿vale chavales? Son las 10 y... Y media. Como veis ahí. Vale. Me he levantado a cenar hace media hora más o menos. Y he ido al estanco a por un sobre y un sello. ¿Vale? Para mandar a un cliente. Así que nada chavales, ahora mismo voy a ir para Leganés. Con Santi y con Ari. ¿Vale? Al final viene mi novia también. Así que bueno chavales. Ya sabéis. Esto ya se nos está yendo de las manos, ¿vale? Porque me está empezando ya a doler la barriga. Y bastante. ¿Vale? Así que voy a intentar aguantar hasta el final. Y pues nada chavales, ya sabéis. Vale chavales, estamos ya justo aquí para enviar este sobre a un cliente, ¿vale? De Wallapop. Así que bueno, vamos a echarlo. Y después vamos a ir a Leganés. Así que nada chavales, vamos allá. Vale chavales, estamos aquí con Rubio 2001. ¿Vale? Ya hemos terminado de grabar los vídeos de hoy. De los canales de Santi y de Nando. ¿Vale? Bueno, aquí vemos que Arantxa está comiendo. Ya que yo no puedo comer, ¿vale? Porque estoy haciendo el 72 horas sin comer. Así que bueno, aquí tenemos a Rubio 2001. Su canal ya sabéis en la descripción. De este niño bonito. ¿Vale? Mira que guapo es ahí con su pelazo. Y bueno chavales. Vale chavales, como veis. Estamos aquí ya en el metro, ¿vale? De vuelta. Hemos estado donde un cliente de los Cromos. ¿Vale? Y después de ahí hemos estado en el burger, ¿vale? Comprando un batido. Y bueno. Ahora iré aquí a dejar a la moza. ¿Vale? A plaza eléctrica. Y de ahí me iré yo a Parla. A llevarle una cosa a mi hermana. Y después de ahí ponen a chavales. A esperar para irme a entrenar después. Y ponen a chavales. Estamos aquí con señorita Madex. Y estamos con una amiga de Madex. ¿Vale? Mira, dime algo a la cámara. ¿Qué es la puta mierda? Después de hace ocho meses. Vale chavales. Como veis acabo de llegar ahora de la calle. De Parla, ¿vale? Así que me toque cambiar rápido de ropa. E irme a entrenar porque no me va a dar tiempo. Son casi las ocho de la tarde ya. De la noche. ¿Vale? Y entreno a las nueve. ¿Vale? Así que voy a cambiarme de ropa rápido. Y me voy a ir. Porque si no voy a llegar tarde. Así que nada chavales. Ya grabaré cuando esté ya el Leganés. Y pues nada chavales. Suscribiros. Darle like. Y todo eso. ¿Vale? Para que se me pase esto más rápido. Ya queda un día. Ya queda esta noche. Y mañana a las tres y media. Ya puedo comer. Así que chavales. Vamos allá. Vale chavales. Como veis estamos con el mozo de Adri. Tu quitao tío. ¿Vale? Estamos con Adri. Ahí está Adri. ¿Vale? Estamos de aquí esperando el autobús para... Para ir a entrenar ya. ¿Vale? Básicamente estamos justo al lado. Pero la pereza nos puede. Así que bueno chavales. Bueno. Ya sabéis. Aquí está el pollo. Adri. Si dices algo. Mucho mejor eh. Qué pesado. Que no me grabes. Hostia. Miradle que guapo chavales. Vale chavales. Estamos aquí con Adri. ¿Vale? Que ya hemos salido de entrenar. ¿A que sí Adri? Tú qué pesado. Vale chavales. Que son casi las 11 de la noche. ¿Vale? Estamos enfriando aquí al autobús. ¿Vale? Así que bueno. Tenéis en la descripción su Instagram. El de Adri. Adri. Si vas a querer hacer tu canal. Tienes que salir cabrón. El pollo. Y eso chavales. Que bueno. Ya lo bueno. Que ya me quedan menos horas. ¿Vale? Del reto de las 72 horas. Así que nada chavales. Vale chavales. Como veis. Estoy llegando ya a mi casa. ¿Vale? Son casi las 12. ¿Vale? Estoy llegando a mi casa. No voy a poder grabar mucho ahora. Porque estoy sin batería casi. Así que ya grabaré un poquito más. Cuando llegue a mi casa. ¿Vale? Que lo más probable que haré. Va a ser ver la que se avecina. Un rato. Y poco más. Y bueno chavales. En nada. También me iré a dormir. Me den mucho los pies. Y nada. A ver si tengo suerte. Y me cojan en el equipo. Bueno. Cuando estaréis viendo este vídeo. Seguramente. Bueno. Sí. Seguramente lo estaréis viendo. Próximamente. Así que nada chavales. Vale chavales. Como veis. Ya he llegado a casa. Son casi las 12. ¿Vale? Son las 11 y 41. Ahora mismo debería estar yo cenando. Pero como ya queda menos de un día. Prácticamente hasta mañana a las 3 y media. Pues ya. Para lo que queda voy a aguantar. ¿Vale? Estoy ya con dolor de tripa. ¿Vale? ¿Vale? Procurar. Esto es lo que he encontrado. Coño. Ahora se me pone el Google. Procurar no hacer este vídeo en casa. ¿Vale? Porque es bastante extremo. ¿Vale? Yo me estoy hoy alimentando con esto. Con fanta naranja. ¿Vale? O si no. Con Aquarius. También. O con agua. ¿Vale? Así que bueno. Ya he dicho. Como he dicho antes. Si queréis 24 horas sin beber. Reventad este vídeo a likes. O si queréis sin fumar. Pues igual. Reventadlo también a likes. ¿Vale? Y bueno. Pues. Ya grabaré cuando me vayera a dormir. ¿Vale? Así que nada chavales. Vale chavales. Bueno. Como veis. Son las 2 menos 10. ¿Vale? Y me voy a ir ya a dormir. ¿Vale? Así que. Bueno. Mañana cuando me levante grabaré. ¿Vale? Y. Así que nada. Así que nada chavales. Buenas noches. Y. Mañana sigo grabando. Vale chavales. Buenos días a todos. Me acabo de levantar ahora casi nada. ¿Vale? Chavales. A la 1 y. 1 y cuarto. 1 y 10. Cosas así. Me acabo de levantar. ¿Vale? Tenéis. Ya son la 1 y 36. ¿Vale? Ya queda prácticamente menos de 2 horas. Ya para poder comer ya y todo eso. ¿Vale chavales? Así que bueno. Estoy aquí esperando a la moza. ¿Vale? Aranchita ha rebajado 0.3 que viene ahora. Así que. Bueno chavales. Ya está la tripa en plan sonándome. ¿Vale? Porque me duele y. Y bueno. Así que nada chavales. Vale chavales. Como veis. Son ya las 3. ¿Vale? Me queda media horita ya para poder comer. Estoy que me suena ya la barriga y todo. ¿Vale? Del hambre. ¿Vale? Mirad. Estoy flaquito y todo. Eh. Oye. Bueno. Estamos aquí con aranchita barra baja 0.3. ¿Vale? Que ha venido a pasar las uvas. ¿Qué dices? Y a pasar la noche buena. ¿Qué dices? Así que nada chavales. Ya me queda media horita para comer. Así que ya para lo que queda voy a aguantar hasta y media. Y ya cuando sean y media. Pues grabaré lo que voy a zampar. Lo que voy a comer. Y pues nada chavales. Vale chavales. Como veis. Eh. Son ya las 3 y 29. ¿Vale? Como veis. Me queda un minutito ya para poder empezar a comer ya por fin. Bueno. Eh. Como he estado más de dos días sin comer. Pues. Lo que voy a comer primero va a ser mangú que ha hecho mi madre. Mangú con queso. Y después. Mmm. Comeré macarrones. Que es lo que. Lo que hay. Y pues si veo que me quedo más con hambre. Pues nada. Veré a ver que. Pero hay que comer despacito porque lleva 3 días sin comer y le puede hacer daño en el estómago. Que no le es ahí. Que me duele. Ya como veis está de mala leche. Eh. Le duele la tripa porque tenía hambre. Mirad la cara que tiene. Está de muy mala leche desde ayer. Y está un poco insoportable también. Y media. Ya está. Así que nada chavales. Vamos allá. Ya ok. Vale chavales. Estamos ya aquí por fin. Vale. Como veis. Mi madre me ha hecho esto. Mangú con huevo y queso. El huevo no me lo. Bueno el huevo me lo voy a echar. Porque el huevo tiene proteínas. Digo alimentos. ¿Y estos? Pfff. Jajaja. ¿No lo voy a hacer como coño echarlo en esto? Ah. Con esto es. No. Colgo el huevo. Con una cucharaza. aquí lo tenéis tú amor querías probar el mango, ¿no? sí ¿qué sos? ¿el huevo no, no? no, no puedo ¿pero eso para quién es? eso es para mí, pero te pregunto que si quieres sí, quiero probarlo pero de tu plato ¿y qué comes tú? no tengo mucha hambre no, pues tú vas a comer ¿y si no me gusta? sí, te voy a gustar ¿eso qué es? ¿repollo? eso es queso ah, sí, es repollo se lo va a comer despacito porque voy a estar yo, hija vale, ahora vamos para el plato de Aracha tenéis el de Josemi ¿y eso qué es? ¿queso? ¿qué es, amor? ¿qué es eso? pregunta, hace como veis, Josemi con flow también come verduras ¿qué verduras? el repollo que he pescado muy bien hijo, pero he echado un poco de huevo, ¿no? ¿pero de hecho no puedes? ¡huevo frito! ah, pero este huevo sí sí, es cocido es la primera vez que lo pruebo chicos así que veremos a ver porque yo soy muy rarita para comer ahí está el de Josemi ahí está Josemi y su culo es una pausa ya, ¿no? ya ok vale chavales como veis estamos aquí con los macarrones que también me voy a comer esto también a ver si puedo con todo y como veis aquí tenemos el postre ¿qué es eso? melón oh, me flipa el melón ahí está el melón me flipa ok, encima huele a dulce es que el melón es dulce y después, chavales bueno, si me da si me da pa' hambre una de estas estás flipando me vas a comer tanto, loco vale chavales así que bueno ahora cuando estemos ya listos para comer ready seguimos grabando punto yo para el pan aquí tenéis a Josemi comiendo después de tres días despacio despacio está muy bueno despacio un cangrejo despacio verás si Josemi no vuelve a grabar a grabar vídeos es porque está en el baño comprad esto en el Mercadona bastante bueno vale chavales estamos de aquí de vuelta vamos a empezar a comer esto vale el mangú de RD mangú con queso dominicano y el huevo frito cocido es bueno tengo que decir que a mi no me gusta el repollo y está bueno voy a probar el queso este amor el queso no me gusta ¿qué pasa? el queso dominicano aquí es queso de cabra yo pues sí ¿no te gusta? no pues me voy a comer no lo voy a despreciar no, si no te gusta me lo das ah pues toma como podéis ver Josemi en mi sobra despacio veas veas bueno el repollo la sale genial un punto a favor un punto a favor de mi sogra come come despacio porque te puede sentar mal despacio despacio un punto a favor un punto a favor Amor, voy a por sus magarrones ¿Voy? ¿Sí o no? Vale, chavales, primer plato Como veis, ya casi ha acabado Agarretitos Agarretitos ¿Y cómo, dónde compras tu maíz? ¿Qué tiendas? ¿Dominicana? Anda, eh, latina Se han abierto un restaurante dominicano en Parla Es de una amiga de mi madre Así que chicos, si tenéis curiosidad Podéis probar la comida dominicana Ir a ese bar Está en Parla No me preguntéis dónde Pero es en Parla Ya iremos con el mío algún día A probar, a ver Despacio Otra vez te lo digo Puede tener algo Cochino Vale, chavales Vamos ahora con el segundo plato Que es macarrones ¿Vale? Lo que os he enseñado antes Es el segundo plato Esto ¿Vale? Hay bastante O sea, me voy a zampar todo esto Si veo que tengo más hambre Me haré una pizza Pero Como sabéis Las pizzas son para cenar Y bueno Pues eso, chavales Vamos a darle comienzo ahora a la vaina Ahí está pasada Despacio Coño, que frío Cierramos la puerta Dejad así Si es para no haya frío Por eso es que se va aún así Oye, si es verdad Ya está No, si mal ya no se puede Yo no soy tu guía El móvil, amor Chavales, me voy a echar una siesta Amor, el móvil Te voy a ver si habla mi padre Que chavo Hombre, si no me hubiese salido a mí Ahí Ahora me voy a echar la siesta Chavales Pues es menos de cara ¿Te vas a echar la siesta conmigo? Que pereza Pues me voy a echar la siesta Yo soy solo, chavales La pizza se la va a hacer pasada Porque ahora ya no le dejo conmigo No amor, porque estás jodiendo mucho Y muy rápido No No Pone más despacio Que si el mío es el más eterno Vale, y si no te pones tu mano de la tripa Con tanto YouTube de los huevos No, eso es Te vas a poner malo por el YouTube No, no te vas a poner por el culo No, eso ni nene Te jode No, eso ni nena Ya le digo Más tica Es gordo Perdón, ¿yo es gordo? Soy chico de gordo, chaval Eh Para ya Que luego algunas se corren Se lo he convertido Vosotras miráis, chavales Porque la hora ya que le pruebo, soy yo ¡Boom! La verdad, ¿verdad? ¿Qué más dar? Te voy a casa de mis novios Te voy a confiar En YouTube no sale ¡Turraza! Poder es mucho los macarones ¿Ves? ¡Ansia! ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? Es que es una ansia Es mucho Ansia ¿Ya lo tienes más? No A ver, dame a mí Es mucho La verdad es que yo no estoy grabando el vídeo de comida ¿Tú tienes más hambre todavía? Es que me encanta el moco de una de tu madre Cuidado, cómetelos Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy De 72 horas sin comer Espero que os haya Espero que os haya gustado Ya he dicho en el vídeo Que si queréis que haga un 24 horas sin beber nada Ni agua, absolutamente nada Reventad este vídeo a likes Y si queréis que haga un 24 horas sin fumar Igual Reventad este vídeo a likes Y... Suscribiros Comentar Compartir Y nos vemos, chavales, en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!